Tú no tienes corazón, me robas la ilusión de ser feliz Oh, con el tiempo aprendí que no eres para mí, me haces sufrir Has llenado mi mundo de engaños, de lágrimas, de tristeza y desprecio me voy ¿Quién más quieres de mí? No ves que me estoy muriendo Del dolor que tu amor me causó, prefiero morir Hoy rompo el silencio, estando a tu lado fue un gran error Tú no tienes corazón, me robas la ilusión de ser feliz Oh, con el tiempo aprendí que no eres para mí, me haces sufrir Has llenado mi mundo de engaños, de lágrimas, de tristeza y desprecio me voy ¿Quién más quieres de mí? No ves que me estoy muriendo Del dolor que tu amor me causó, prefiero morir Hoy rompo el silencio, estando a tu lado fue un gran error ¿Quién más quieres de mí? No ves que me estoy muriendo Del dolor que tu amor me causó, prefiero morir Hoy rompo el silencio, estando a tu lado fue un gran error Prefiero morir Hoy rompo el silencio, estando a tu lado fue un gran error ¿Qué más quieres de mí? Hoy rompo el silencio, estando a tu lado es para mí Me acostumbras Deja tu forma de amar Sin tus caricias Vida nada es igual Para mí Contigo hasta morir Siento que muero cuando no estás aquí Mi alma se quiebra No puedo resistir Quiero más De este amor Te ruego no me dejes Yo te pido Solo quiero estar contigo Juntos hasta morir Tú y yo Volaremos Hacia el cielo No nos podrán vencer Nuestro amor es fuerte No podrán separarnos No Me acostumbraste a tu forma de amar Sin tus caricias Vida nada es igual Para mí Contigo hasta morir Siento que muero cuando no estás aquí Mi alma se quiebra No puedo resistir Quiero más De este amor De este amor Te ruego no me dejes Yo te pido Solo quiero estar contigo Juntos hasta morir Juntos hasta morir Juntos hasta morir Tú y yo Volaremos Hacia el cielo No nos podrán vencer Nuestro amor es fuerte No podrán separarnos Juntos hasta morir Tú y yo Tú y yo Volaremos Volaremos Hacia el cielo No nos podrán vencer Nuestro amor es fuerte No podrán separarnos No No nos podrán vencer No nos podrán vencer No nos podrán vencer No nos podrán vencer No me puedes decir Si por ahí Puedes ver A mi amor Hace mucho que lo ando buscando Si lo ves Si lo ves Dile que estoy llorando Porque extraño Su amor Lo conoces Lo conoces Porque bajo tu luz Con palabras Como una canción Prometió Prometió León León Y me prometió Lo conoces Porque bajo tu luz Porque bajo tu luz ¿Dónde estará Si lo miras Le está prometiendo Le está prometiendo Lo que a mí Me prometió De Dios De Dios Te marchas Te marchas Cuando yo más Te querías Te querías Me dejas Con una profunda herida Pintaste Pintaste Un mundo ideal De alegría Yo tonta Pensé que siempre Ni amarillas Ni amarillas Ni amarillas Y fui la última Saber Que tenías Otra mujer Toda la gente Menos yo Lo sabía Voy a tratar De no llorar Por eso Me voy a tomar Para olvidarte Tres botellas Me hace tequila Y dale Ay por Dios Cómo me duele Ver caerse En la ilusión Que alimentaba Nuestro amor Por culpa De un mal corazón Ay ¡Ay maldito! ¡Échale! 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 En mi honor Voy a olvidar Voy a olvidar Mi posición De ser mujer En esta ocasión Voy a agarrar Todas mis penas En licor Y a la mujer Y a la mujer Igual que dio Un mentiroso La engañó Alcen sus copas Y olvidemos El dolor Y dale Y dale Ay por Dios Cómo me duele Ver caerse en la ilusión Que alimentaba Nuestro amor Por culpa De tus mentiras Por culpa de tus mentiras Tengo la razón Tengo la razón Que te lo quieras ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡Para el centro! ¡Y para dentro! ¡Para aquí! Te ando buscando amor, porque no estoy tranquila No aguanto ya el dolor, de estar sin tu cariño No puedo engañarme sola, no dejo de amarte Y tengo las intenciones de reconquistarte No sé qué pienses tú, de nuestra despedida Espero que también, estés arrepentido Le he pedido adiós, aún no te hayas encontrado Alguien más que lloras, te voy cerca y a tu lado Nadie será necesario, darnos por perdidos para darnos cuenta Que cuando se tiene todo, no se extraña nada hasta que se asenta No me hagas saber por adiós, que ya me has olvidado Porque estoy completamente enamorada Un cariño tan bonito que la hacía de pronto no hay que abandonarlo Vamos a luchar por él y evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas a lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos, dime a dónde y a cuándo Hei, hei, hei Bandriz no chico Sheikyoburé A veces era necesario darnos por perdidos para darnos cuenta Que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se osentan No me hagas saber por adiós que ni me has olvidado Porque estoy completamente enamorada Un cariño tan bonito que nace de pronto no hay que abandonarlo Vamos a luchar por él y evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos, dime adónde iba ¡Échale Juanito! ¡Ay! A ver, póngase de pie ¡Échale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! ¡Eh! ¡Y continuamos! A veces era necesario darnos por perdidos para darnos cuenta Que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se osentan No me hagas saber por adiós que ni me has olvidado Porque estoy completamente enamorada Un cariño tan bonito que nació de pronto no hay que abandonarlo Vamos a luchar por él y evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos, dime adónde iba Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos, dime adónde iba Cuando ¡Hey! Muchas gracias Muchas gracias Thank you ¡Eh! 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 Despertar en tus brazos es cada día más hermoso amor Me siento tan feliz junto a ti Pero llega el domingo y sé que este amor no es realidad Es una mentira para mí Quiero sentir tu dulce amor en todo momento Y compartir mi vida entera y como te quiero La verdad es que tú no me perteneces Porque llega el domingo y te tendrás que ir Música Cada fin de semana que pasas junto a mi lado amor Tengo que mis sueños dejar partir Porque llega el domingo y sé que este amor no es realidad Es una mentira para mí Quiero sentir tu dulce amor en todo momento Y compartir mi vida entera y como te quiero La verdad es que tú no me perteneces Porque llega el domingo y te tendrás que ir Música Quiero sentir tu dulce amor en todo momento Y compartir mi vida entera y como te quiero La verdad es que tú no me perteneces Porque llega el domingo y te tendrás que ir Música 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 No me digas que te vas No me digas que te vas No te has ido Que ya nunca volverás Que ya nunca volverás Sin embargo estás conmigo Música Solo quieres lastimar Solo quieres arrancar Tu cariño Tu cariño Tu cariño que fue mío No me digas que te vas Porque nunca volverás A burlarte de lo mío Nunca, jamás Has de olvidar Lo que hice yo contigo Nunca, jamás Has de olvidar Que fue mío Que fue tónico Que fue tónico cariño No me digas que te vas No me digas que te vas Porque no creo Que con otra encontrarás Lo que yo te he dado a ti Cuando tuve tu cariño Cuando tuve tu cariño No me digas que te vas No me digas que te vas No me digas que te vas Porque nunca volverás A burlarte de lo mío Nunca, jamás Has de olvidar Has de olvidar Lo que hice yo contigo Nunca, jamás Has de olvidar Que fui tónico cariño No me digas que te vas 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 Ahora que no estoy contigo y vivo en otro mundo Me ha dado cuenta que no extraño nada de lo tuyo Ni te extraño a ti Ahora que no estoy contigo no sé qué me pasa Me siento feliz Estoy contenta y me doy cuenta que no hiciste falta No haces falta aquí Que junto a ti nunca fue vida Quiero sentir lo que es vivir Ahora voy a divertirte No necesito un hombre que me diga ¿Qué es lo que tengo que hacer? Prefiero a alguien que me entienda Y que me hace por querer Necesito un hombre que me diga Es lo que tengo que hacer Prefiero un hombre que sí sepa De hacer por una mujer Que junto a ti nunca fue vida Quiero sentir lo que es vivir Ahora voy a divertirte No necesito un hombre que sí sepa Que hacer por una mujer Es lo que tengo que hacer Es lo que tengo que hacer No necesito un hombre que sí sepa No necesito un hombre que me diga ¿Qué es lo que tengo que hacer? Prefiero un hombre que sí sepa ¡No necesito un hombre que sí sepa ¡No necesito un hombre que sí sepa ¡No necesito un hombre que sí sepa Pero qué risa me da Ahora que te miro Según arrepentido Muriéndote por mí Pero qué risa me da La venganza es muy dulce Y lo que tú me hiciste Me lo voy a cobrar Te pido me perdones No sé si lo merezco Sabiendo que me amabas Con otra te engañé Estoy arrepentido Y ahora pago el precio No sé, no sé hasta cuándo Cargaré con esta cruz Tú sabes que no es fácil Perdonar una traición Lo acepto, reconozco Y pagaré mi error No sé si perdonarte De veras te lo digo Si no puedes hacerlo Quedemos como amigos Te pido me perdones No sé si lo merezco Sabiendo que me amabas Con otra te engañé Con otra te engañé Estoy arrepentido Y ahora pago el precio No sé, no sé hasta cuándo Cargaré con esta cruz Tú sabes que no es fácil Perdonar una traición Lo acepto, reconozco Lo acepto, reconozco Y pagaré mi error No sé si perdonarte De veras te lo digo Si no puedes hacerlo Quedemos como amigos Te amo, te espero, mi amor Baby Te amo, te espero, mi amor Te amo, te espero, mi amor Te amo, te espero, mi amor Tu sonrisa y tu forma de hablar Me provoca tanto Me hace suspirar Eres un sueño Que se ha hecho realidad Quédate Que contigo quiero estar Llévame A donde quieras yo me iré Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Yo te espero y sé que no te olvidaré Te has clavado, tráima dentro de mi corazón Siempre te amaré Te amo, te espero, mi amor 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 Tu sonrisa y tu forma de hablar Me provoca tanto Me hace suspirar Eres un sueño Que se ha hecho realidad Quédate Que contigo quiero estar Llévame 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 A donde quieras yo me iré Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Yo te espero y sé que no te olvidaré Te has clavado, tráima dentro de mi corazón Siempre te amaré Te amo, te espero, mi amor Te amo, te espero, mi amor Así me gusta, baby Así me gusta, baby Te amo, te espero, mi amor Te amo, te espero, mi amor Te espero, mi amor Te dejaré la luz prendida Por si quieres regresar Sabes bien que nada va a ser igual Me lastimas una vez más Me lastimas una vez más Y te vuelvo a perdonar Es mi corazón que no te quiere dejar Siempre te aprovechas porque sabes que te quiero Como quisiera olvidarte Como quisiera olvidarte Es difícil y no puedo Te quiero Te pido Que no me lastimes Un día me vas a perder Un día me vas a perder Te quiero Y te pido Que siempre estés conmigo Sé que lo nuestro puede ser Si puede ser Si puede ser Si puede ser Te dejaré la luz prendida Por si quieres regresar Sabes bien que nada va a ser igual Me lastimas una vez más Me lastimas una vez más Y te vuelvo a perdonar Es mi corazón que no te quiere dejar Siempre te aprovechas Siempre te aprovechas porque sabes que te quiero Como quisiera olvidarte Es difícil y no puedo Te quiero Te pido Que no me lastimes Un día me vas a perder Te quiero Te quiero Y te pido Que siempre estés conmigo Sé que lo nuestro puede ser Te quiero Te pido Que no me lastimes Un día me vas a perder Te quiero Y te pido Que siempre estés conmigo Sé que lo nuestro puede ser Si puede ser Dejaré 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 La luz prendida Dejaré 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 la luz prendida Dejaré, dejaré, dejaré Dejaré, dejaré la luz prendida Cada vez que me acuerdo de ti me siento triste No sé si pueda seguir, te di todo lo bueno de mí Tú me engañaste, te burlaste, estoy aquí Llorándote, ahogándome, enloquecida por ti Estoy aquí, deseándote, quisiera dejar de amarte Estoy aquí, queriéndote No puedo arrancarte de mi ser Cada vez que me acuerdo de ti me siento triste No sé si pueda seguir, te di todo lo bueno de mí Tú me engañaste, te burlaste Estoy aquí, llorándote, ahogándome, enloquecida por ti Estoy aquí, deseándote Quisiera dejar de amarte Estoy aquí, queriéndote No puedo arrancarte de mí Estoy aquí, queriéndote No puedo arrancarte de mi ser No puedo arrancarte de mi ser No puedo dejar de quererte No puedo olvidarme de ti Te quiero borrar de mi ser Te quiero borrar de mi mente Jamás pensaré en ti Pero vivo atrapada en un amor Pero vivo atrapada en un amor No me vuelvo a enamorar de nadie más Yo vivo atrapada en un amor No encuentro salida Porque ese amor Eres tú Quisiera poder despertar De esta triste realidad De esta triste realidad Pero vivo atrapada en un amor No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar de nadie más Yo vivo atrapada en un amor No encuentro salida No encuentro salida Si no estás tú Si no estás tú Pero vivo atrapada en un amor No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar de nadie más Yo vivo atrapada en un amor No encuentro salida Porque ese amor Porque ese amor Eres tú No encuentro salida Porque ese amor Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Hay veces en la vida tenemos que separarnos del mundo, un mundo difícil. Hay un lugar bonito, un lugar tranquilo, y yo lo conozco, y allí te quiero llevar. Oh, 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 oh. Hay un lugar en este mundo y cambiará tu vida playa del sol. No necesitas una invitación, sentirás la brisa ardiente del caribe, así te olvidarás del dolor que te causó. Playa del sol, la magia de la arena, invita a todos a gozar, sabor caliente, un ritmo tropical. Ven a la fiesta, baila y goza, playa del sol, la más sabrosa y vas a saber lo que es felicidad. Olvida tu pasado, vente ya, lo malo en tu vida olvidarás. El ritmo de la isla sentirás, olvídate de todo, vente ya. Olvida tu pasado, vente ya. Lo malo en tu vida olvidarás. Lo malo en tu vida olvidarás, el ritmo de la isla sentirás. Olvídate de todo, vente ya. 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 Por eso en tu vida olvidarás, tu te cuidarás. Eres mi fantasía Me duermo y te vuelvo a soñar Eres todo para mí, como tú no hay otro igual Me alegro de tenerte en realidad Vivo en una fantasía llena de felicidad Te quiero y sé que tú también En el cuento del amor soy tu reina y tú mi rey Te espero y te quiero besar Y la magia de tu voz es lo que me hace cantar Oh, 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 oh La fantasía Oh, 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 oh Yo nunca he sentido lo que siento por ti En un castillo parezco vivir Feliz por siempre estaré junto a ti De fantasía es lo que me hace sentir Oh, 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 oh La fantasía Oh, 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 oh Te quiero y sé que tú también En el cuento del amor soy tu reina y tú mi rey Te espero y te quiero besar Y la magia de tu voz es lo que me hace cantar Oh, 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 oh La fantasía Oh, 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 oh Yo nunca he sentido lo que siento por ti En un castillo parezco vivir Feliz por siempre estaré junto a ti De fantasía es lo que me hace sentir Oh, 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 oh De fantasía es lo que me hace sentir Oh, 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 oh Yo nunca he sentido lo que siento por ti En un castillo parezco vivir Feliz por siempre estaré junto a ti De fantasía es lo que me hace sentir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dile mi amor Creí en el amor que tú me dabas Pensé que era realidad Quítame la duda ¿Cómo te olvidaste sabiendo que dijiste que te amo? Y te entregué todo mi amor ¿Cómo se te hace fácil decir adiós? Dile mi amor ¿Cuál fue la razón que fallamos tú y yo? Vengo a pedir que me expliques a mí No me engañes por favor Creí en el amor que tú me dabas Pensé que era realidad Quítame la duda ¿Cómo te olvidaste sabiendo que dijiste que te amo? ¿Cómo se te hace fácil decir adiós? Sabiendo que dijiste que te amo Y te entregué todo mi amor ¿Cómo se te hace fácil decir adiós? ¿Cómo se te hace fácil decir adiós? ¿Cómo se te hace fácil adiós? ¿Cómo se te hace fácil adiós? No sé Porque me rechazas La vida no tiene caso Si tú no estás aquí Tú Fuiste quien me buscó Fuiste quien me enamoró Pero luego Nada te importó Yo te prometo Te voy a olvidar Y aunque me muera Al intentar Aunque no quisiera No te voy a rogar Ya muchas veces lo hice Como veniste a pagar No me vuelvas a buscar No me vas a encontrar Yo ya no existo No vivo Mi vida terminó No me vuelvas a buscar No me vas a encontrar Yo ya no existo No vivo Mi vida terminó Vivo Tú Fuiste quien me buscó Fuiste quien me enamoró Pero luego Nada te importó Yo te prometo Te voy a olvidar Y aunque me muera Al intentar Y aunque no quisiera No te voy a rogar Ya muchas veces lo hice Ya muchas veces lo hice Como veniste a pagar No me vuelvas a buscar No me vas a encontrar Yo ya no existo No vivo Mi vida terminó No me vuelvas a buscar No me vas a encontrar Yo ya no existo No vivo Mi vida terminó Yo ya no existo No vivo Mi vida terminó Yo ya no existo No vivo Mi vida terminó Oh 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 Oh, oh, oh No sé por qué te quiero tanto a ti Ni sé por qué te adoro Comprendo que tu amor no es para mí Comprendo que tú no me quieres Te entrego mi cariño y mi amor Te entrego mi futuro Sabiendo que no piensas tú en mí Te sigo yo queriendo Perdóname provocar las cosas malas que han pasado Y olvidar todo lo bueno que me has dado Y los momentos que me hiciste conocer Perdóname Tú eres un amor y no aventura Y tienes que ayudarme a conseguir El amor que yo te di Que un día perdí No sé por qué te quiero tanto a ti Ni sé por qué te adoro Comprendo que tu amor no es para mí Comprendo que tú no me quieres Te entrego mi cariño y mi amor Te entrego mi futuro Sabiendo que no piensas tú en mí Te sigo queriendo Perdóname provocar las cosas malas que han pasado Y olvidar todo lo bueno que me has dado Y los momentos que me hiciste conocer Perdóname 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 Tú eres un amor y no aventura Y tienes que ayudarme a conseguir El amor que yo te di Que un día perdí Hay tantas cosas que estoy sintiendo Como una enfermedad Me está matando Cada día crece más y más Este dolor Es amor Es amor He intentado olvidarte Pero no puedo Y no logro hacer que tú me ames Fuiste parte de mi vida Pero ya lo estás Y jamás Regresarás Quiero vivir en un lugar Donde no existe dolor ni tristeza Solo amor No habrá lágrimas Será un mundo lleno de alegría Me amarás Me amarás Loca pasión Serán Paraísos Solos Tú y yo Música He intentado olvidarte Pero no puedo Pero no puedo Y no logro hacer que tú me ames Música Fuiste parte de mi vida Música Regresarás Regresarás Serán Serán paraís Música Y no logro hacer que tú me ames Música Ay ¿Por qué me haces sufrir? Maldito Música Te propongo Música Que nos separemos Que nos separemos Nos demos el tiempo Pa' ver si es amor O costumbre lo nuestro Música Pa' qué seguir así Como perros y gatos Si se acabó el amor Música Yo lo acepto Si es lo que quieres Aunque duela mucho La separación Música El vivir Como perros y gatos Eso no más pasa Cuando no hay amor Nos queremos Eso estoy segura No más que el orgullo Hoy venció el amor Música Vamos a separarnos Por bien de nuestros hijos Porque ellos sufren mucho Cuando nos repelían Yo ya lo había pensado No más que me detengo Al ver sus lagrimitas Cuando los veo llorar No más que el orgullo 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 Que solo la muerte iba a separarnos ¿Dónde quedó el amor? Aquello tan bonito, no sé dónde quedó Hoy hablemos, pero sin herirnos, vamos a intentarlo por última vez Yo no creo que un maldito divorcio, cuando es por orgullo, sea la solución Te propongo que sigamos juntos, y que el maldito orgullo, no sea el vencedor Borrón y cuenta nueva, comenzamos nuevamente, este amor se merece otra oportunidad Hagamos el intento, vamos a conquistarnos, pero si no se puede, firmamos el final Gracias por ver el video